Alfonso Durazo Montaño, diputado por Morena y futuro secretario de Seguridad Pública, SSP, pidió modificar el formato de entrega del informe de gobierno para que el presidente de la República de la CARI presente sus logros a falta de resultados. Creo que los responsables de los resultados y la falta de ellos tendrían que estar presentes en la sesión de entrega del informe de gobierno, para escuchar el sentir de los representantes populares, dijo el legislador, quien fue designado por Andrés Manuel López Obrador como el responsable de la agenda de seguridad. El político sonorense dijo que vio una este 1 de septiembre de 2018 una ceremonia que no trasciende al viejo ritual, por lo que se necesita modificar, democratizar y abrir la más integrantes de los grupos parlamentarios. No se trata de hacerla más alegre, sino más democrática y menos protocolaria, declaró Durazo Montaño. ¿El presidente debe dar la cara? Se les cuestionó al futuro titular de la SSP. Es una de las vías. Hay muchos modelos donde la participación del poder ejecutivo y de los representantes populares es más amplia, flexible, así como más extensa, agregó el diputado por Morena. Se requiere que participen más diputados y senadores con menos tiempo, en lugar de los 15 minutos y de un representante por partido que haya varios con exposiciones temáticas, cerró el sonorense, sin antes olvidar que se necesita innovar en materia de prácticas parlamentarias.